Hola amigos, nada de lo humano no es ajeno, estamos aquí en otro programa más de Art of Luis, tenemos ahora el agrado, el gusto de tener a un gran amigo con el que hemos aprendido en parte este viaje por la cultura popular, que es Eddie Chávez, él por ahora es miembro del Instituto Rivagüero, trabaja para el jurado en Perú y se ha ocupado de los temas de la cultura popular y el derecho, eso tiene una publicación sobre un grupo teatral, la trupea andina, que hace un sketch como simulando un juicio y además de estar interesado en temas de cine y derecho, música y derecho, de verdad es que es uno de los expertos ahora en el tema de cultura popular y derecho, por floreo y derecho, Eddie, muchas gracias por acercar a la entrevista. Ah, buenos días. Gracias a ti. Después que, despláyate de la cultura popular y el derecho. Bien, en principio esta vinculación que nosotros de alguna manera hemos provocado y hemos generado inquietud en aulas universitarias, se debe de pronto identificar cómo son las cosas realmente en la calle, en la vida diaria, cómo el ciudadano, cómo las personas comunes y corrientes ejercen sus derechos o cómo conciben al hombre de derecho. No solamente hemos buscado en los libros, sino también en la parte del cine, en el teatro popular, como bien dices, y también en la forma de cómo la gente nos recuerda o nos entiende, a los hombres del pueblo. A raíz de eso, un primer acercamiento y acá viene la volación. El título de tu libro, ¿no? Cultura jurídica. La primera vez que lo vi, este, me sorprendió porque no iba a corriente con los libros que normalmente me abastecía o me suministraba en la universidad. Esa vinculación o ese intento de entender manifestaciones culturales, no solamente un enfoque lineal del derecho o a trabajo de los libros de doctrina o análisis de la jurisprudencia, sino desde el punto de vista de las manifestaciones culturales, pintura, arquitectura, teatro popular. Entonces, de alguna manera empírica, viene a mis manos una obra de teatro, allá es por el año 2012. Es teatro popular, teatro a campo había, por justamente acá en Cusco, en la zona de Cusco, dos actores, Cholo Joaquín y Richard Gutiérrez. Allí han representado la obra El Gran Juez. Entonces, como quiera que su propio nacimiento fue en el mercado alternativo, es decir, los encontré en la calle, ¿no? La producción esta físmica que ellos hacen, que producen, la encontré a la venta de un puesto ahí en el suelo, ¿no? Y la compré y te mandé el video, entonces me dijiste acá hay un trabajo para hacerlo. Y ese fue mi primer acercamiento, de pronto, a la vez de la cultura popular y de derechos. Tratar de identificar cómo nos conciben, ya sea de manera disparatada, si es una obra de teatro o cómica, al ejercicio de la labor jurídica. Porque están representando un proceso, hay un juicio ahí, con abogados, con juez, con auditorio y todo ello, donde este personaje andino, pues, es interpelado porque se había robado un par de bancas y no sé qué, y llevan adelante toda una parodia de lo que viene a ser la administración de justicia. Pero el punto de inflexión es que esta parodia, muchas veces la he escuchado es que el auditorio señor hoy no es tan alegrado de la verdad, de lo que pasa en los tribunales. Y la gente se va reconociendo situaciones también disparatadas, pero en la vida real. Y de pronto, esta obra ha identificado de alguna manera actividades que pasan en la vida real, pero que de manera disparatada, han sido retratadas en el teatro popular ambulante. Esto ha tenido una gran acogida sobre todo en los cursos de sociología jurídica, ¿no? Ha tenido mucha atención de parte de los colegas que llevan adelante que vamos a sociología. Sí, es muy interesante porque estas parodias no son muy recurrentes. Digo, uno recuerda aquella de la tremenda corte de Tres Patines, y ya desde ahí son pocas las veces que volvemos a oír o escuchar esto, ¿no? Más cuando es teatro callejero, teatro popular. Me imagino, bueno, de hecho, para nuestro auditorio decir que todo este material está en YouTube, ¿no? O sea, podemos ver al Cholo Juanito en estas parodias. Y siempre es lo mismo, ¿no? O sea, es la prepotencia judicial, el secretarismo albisco, el juez es corrupto y recibe Danivas, ¿no? Por ejemplo, tomas un punto, tocas un tema importante. Siempre es lo mismo, ¿no? Es decir, de pronto el argumento es maligno, repetitivo, de decir, esto yo lo vi, o esto lo encuentro mejor en lo que viene a ser la cultura formal u oficial. De repente, ver una película producida en Hollywood y decir, hoy acá hay bastante de cine de tribunales y puedo detectar mejores ejemplos para entender, de pronto, cómo nos representa la cultura popular a los hombres del pueblo. Pero, ¿cuál es la diferencia y el aporte, en este caso, de la cultura popular? Retratan un escenario que viene a representar el sistema jurídico donde yo laboro, donde yo ejerzo, donde el injusticiable conoce a los jueces, conoce a sus abogados y de alguna manera vienen siendo representados en este arte popular. Ese sería un valor agregado. Número dos, la forma cultural del acercamiento a esto popular por parte de quien lo ve desde Perú, por ejemplo, ¿no? Así que somos, este, gentes que viven acá, que trabajan acá, que ejercen acá, y esto de acá también ha sido hecho en nuestro escenario, entonces de pronto lo identificamos más rápido, ¿no? Entonces, de alguna manera también, este, le damos un valor a esto que identificamos como popular, que no es la cultura oficial. Si tú vas a preguntar, por ejemplo, este hombre de Gran Cuesta, Cholo Juanito, ¿por cuántos peruanos es conocida o cuántas personas de este país han visto? Va a hacerte poco todavía. Pero si vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cuántos han visto los juicios de Número en el cristal de Cramer? O ¿cuántos han visto, este, este, la película Matón, tu y señor? Vamos a detectar que hay mayoría de gentes que sí lo han visto en el caso peruano. O sea, es nuevamente una manifestación de que la cultura forestry, global, que también es popular, pero que ya se ha vuelto dominante, ya se ha vuelto industrial, sí tiene un impacto y un arraigo mayor, a diferencia de esta cultura que para muchos es menor. Sí, de hecho creo que sería, o sea, voltearle la mirada hacia la cultura popular sería despresurizar un poco al operador jurídico, ¿no? O sea, el estudiante derecho, el abogado, es demasiado pretencioso, jactancioso, ¿no? Cree que es un líder casi espiritual, cuando realmente la cultura popular no lo refleja con todos estos vicios y efectos, ¿no? Entonces, claro, estos héroes del cine jollywoodense quedan un poco desmembrados, quedan un poco golpeados en la cultura popular. Y el estudiante derecho, al ver a Cholo Juanito, tendría que ver a Justiciable, que es el que apalea todos los días, ¿sí? Eso, por ejemplo, tomo tus palabras, cuando dices vicios y defectos, ¿no? Son las libertades que se da la cultura popular, aquella que es la cultura no oficial, la no reconocida, a la que no invierten los empresarios, ¿no? Simplemente llega de una manera espontánea a nuestras cosas. Así es. No, pues, muy, muy, muy interesante. Con Eddy tendremos otras charlas, otras pláticas sobre muchos temas. Es experto en diversos frentes, incluso en la literatura y derecho. Te agradecemos mucho que te hayas tomado estos minutos. Y les recordamos a todos que nos sigan en las redes sociales. Agradecemos al Proyecto Grado Cero que nos siga auspiciando. Y, pues, no se olvide que la cultura popular está en todos lados. Nada más hay que saber voltear y ver un poco más allá. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.